Hola amigos, soy Gerardo Gallardo, también conocido como el Chef Ornica o el Teacher Sorayo. Quiero recomendarles mucho las meditaciones de alma pacífica, de verdad, escúchenlas, adquiéranlas, son maravillosas. Yo escucho todas las mañanas la de armonía, que es mi favorita, y de verdad que me cambia el día. En verdad se las recomiendo muchísimo y verán que su vida les va a cambiar. Recuerdenlo bien, las meditaciones de alma pacífica. Les mando un fuerte abrazo y muchos saludos. Soy Gerardo Gallardo, hasta pronto.